Es la electrificación del agua y el desagüe y medio millón para otras obras que estamos justamente en lo de la carretera El Carmen, donde los alcaldes digitales de Imperial y no Imperial no tienen recursos, entonces ya eso se va a aprobar posiblemente en la primera semana de mayo. Una vez que se apruebe lo saquemos a licitación. Ha habido problemas por la cuestión de la construcción civil, que lamentablemente siempre ocasiona estos tipos de dificultades. Parece que el fiscal mañana va a actuar con ellos, va a tener una reunión. Y hay que ojalá que también ellos entiendan que la población también tiene que participar y esto tiene que ser compartido. Ellos no pueden pretender llevarse todo el 100%, el 80% de los puestos de trabajo. La población también exige y necesita trabajar. Bueno, excelente, está en muy buena situación, con el alcalde provincial ya venimos coordinando. Vamos a hacer cuatro obras adicionales que no estaban previstos. Eso demuestra que en poco tiempo hay la buena predisposición de él y nosotros lógicamente siempre hemos tenido la mejor disposición. Hay un momento en el tema de los limites, hemos conversado ahora con él antes de la reunión. Y yo le decía que hace tiempo ya el presidente de ICA me manifestó la posibilidad de un diálogo, una reunión entre todas las partes para un poco dialogar y que le demostremos que eso es de cayente. Le dije que está demostrado claramente con el documento que sacó el PCM. Pero me dijo, no, yo quiero que demuestren a mis técnicos. Yo planteé al alcalde anterior, planteé a algunos funcionarios y me dijeron que no era prudente una reunión porque debería entender como que nosotros estamos aceptando de que esos límites no están definidos. Yo le dije, no, al contrario, más bien ir para aclarar eso. Pero no prosperó. En cambio ahora él tiene la predisposición, él parece positiva, yo también voy a apoyarlo, para que conversemos. Porque la única forma de solucionar un problema es con el diálogo. Eso no significa ceder, significa dialogar. Dialogar no es pactar y es solamente un intercambio de ideas. Nosotros ya tenemos claro un tono límite. Más bien lo que hemos querido y siempre yo he planteado en eso es que nosotros, digamos, definimos los límites donde están, que ustedes saben dónde es, y nosotros le damos agua para 8.000 hectáreas de chile. Porque tenemos agua, digamos, en las alturas que podemos almacenar y darle a ellos. De tal manera de que así se solucione ese problema y ellos tengan agua que requieren por 8.000 hectáreas y nosotros por las 18.000 o 20 y tantos mil que son detrás. Nosotros tratamos de trabajar con todos los alcaldes. En las 9 provincias, en las 128 distritos, no trabajamos con todos porque ellos a veces ponen un poco de una pared entre nosotros. Pero otros alcaldes sí trabajan decididamente y eso es lo bueno que hemos tenido con Espinosa. Apenas asumió, nos pidió una reunión y el domingo siguiente que él asumía el cargo, nos reunimos como dos horas y conversamos. Nos pidió algunas obras, le dijimos que no había ningún problema, que podíamos colaborar. Entonces, cuando hay la buena predisposición de conversar, dialogar y trabajar sin pensar en la parte política, eso es positivo. Porque ahí no hay ninguna injerencia política que te lleve para otro lado. Lo importante es pensar en la provincia. Y eso hace que ahora tengamos mejor predisposición. Él no está aspirando ningún cargo y eso hace que actúe con más libertad, que no actúe pensando políticamente y eso va a hacer que podamos hacer mejores obras en conjunto. Y ya tenemos cuatro proyectos que estamos en los próximos meses ya iniciando. ¿Cuáles son los proyectos? Bueno, uno de ellos lo ha mencionado él, que es el agua y desagüe de toda la zona de Herbai. El otro es, él quiere que también se haga... ¿A qué anexo o a qué cito? Herbai, pues, Herbai. ¿No te conoces? Herbai, alto, Herbai, alto. Pero usted conoce Herbai. Después, si usted no conoce, es de la zona. Después, acá también, en San Vicente, en la zona donde está justamente el gobierno regional, él manifestaba que hay un unidad fértil muy alto y había que desaguar toda esa parte. El otro proyecto era vinculado al hospital regional, donde hay que hacer un saneamiento, hay que ver el problema de agua y electrificación. Y ahí estamos destinando un millón de soles justamente para eso. Y el otro proyecto era vinculado, no recuerdo en este momento, bueno, aparte de la carretera también, la carretera Carmen Alto. ¿Había problemas con la carretera Carmen Alto, un expediente técnico que Nuevo Imperial no había presentado? Sí, en Montillones es el agua y el agua. En el caso de Nuevo Imperial, el señor Mancini manifestó de que el municipio de Nuevo Imperial no estaba haciendo las observaciones a este expediente. Exacto. Justamente se le envía un documento al alcalde para que levante las observaciones. Porque por más que el consejo apruebe la primera semana de mayo, y si no está en levantar las observaciones, no podemos iniciarla o no podemos ni siquiera licitarla. ¿Esto le corresponde al Nuevo Imperial? Le corresponde al alcalde, que no es que él contrató el técnico que hizo el estudio. Ese técnico tiene que levantar las observaciones. Se le ha pedido que levante y vamos a exigirle que a la brevedad posible lo haga. Para que cuando se apruebe en el consejo inmediatamente podamos licitarla. ¿Está pendiente en todo caso de esta aprobación o de la levantación? De la levantación, del levantamiento de las observaciones. En eso estamos. Y en ese sentido tenemos varios proyectos más que estamos trabajando con él. Ya en su oportunidad le daremos a conocer. También hemos dicho al alcalde de Imperial que a pesar de que tenemos 800 mil para los del Coliseo, en caso de que el consejo no la apruebe, nosotros pondríamos la diferencia porque no puede quedarse una hora media. Bueno, una de las cosas que yo considero importante que el presidente esté visitando ahora, ya sabe que es candidato a la presidencia regional y está en plena campaña solamente visitando para decir voy a hacer tal o cual cosa, como lo ha hecho en la sierra, va a firmar con menos las cosas a muchas personas y gente que no le gusta. Yo he sido un alcalde que ha sido muy frontal en el mejor sentido de la expresión. Decirle al presidente por qué no se apareció en la época de la universidad cuando todos luchábamos, por qué no estuvo, le incomodó. Decirle al presidente que en el tema de los bonos más de 4 mil ciudadanos no han recibido los bonos y hasta ahora ha salido a decirle al presidente García, señor presidente cumpla con el tema de los bonos, y mira, no lo ha hecho. Entonces esas cosas no le gustan. Pues ahora lo que quiere es que todo el mundo le diga, sí, presidente, todo está bien, ¿no? Y una de las cosas que hay que decirle al presidente es los dos millones y medio para el hospital. Llegar a Cañete y plantearle al nuevo alcalde, vamos a utilizar los dos millones, un millón en Montellona, medio millón para Carmen Alto y otro millón para la universidad, sabiendo que es plata de los cañetanos, y después salir a decir, ¿estamos entregando dinero a Cañete? No, eso es sorprender. Entonces lo que él debe decir es, para Montellona como precio, un millón, aparte del presupuesto participativo regional de los dos millones y medio, es decir, acá entrego un millón para Montellona, acá entrego otro millón para el tema de Carmen Alto. Entonces lo que ha hecho ahora es, yo estoy seguro que ha venido a decirle, mira, hay dos millones y medio en el hospital, ha sorprendido a nuestro alcalde, y como yo conversaba con Juan, él no va a trasladar, si no va a trasladar el dinero para el hospital, bueno, que lo traslade para las zonas más necesitadas. ¿No es un celo político? No, en absoluto, yo creo que es verdad lo que estoy diciendo, no es ningún celo político. Es decirle, presidente, usted, nosotros, el alcalde provincial de entonces, los alcaldes distritales, la sociedad civil, viajamos a Huacho a los presupuestos participativos durante dos años. ¿Qué logramos? Dos millones y medio para el hospital regional. Nunca los trasladó, le pedí la transferencia, nunca lo hizo. Que se ejecute en su obra de saneamiento, tampoco lo hizo. Entonces, ¿ahora qué hace? Esos dos millones y medio, como él asumió compromisos en algunas comunidades, y no quiere transferir recursos de sus propios fondos, sino que lo que nosotros habíamos aprobado está cogiendo. Algo que nunca van a ver de Alvarado es un maltrato, un mal comportamiento. Es nuestro presidente regional, que hay que respetar. Yo me he acercado a saludarlo, y luego que deje de ser presidente regional, también lo saludaré. Somos amigos, nos conocemos, y hay posiciones encontradas políticamente, y eso es normal. Eso nos lleva a que lo pueda observar con malos ojos, o a tratarlo mal en lo absoluto. Siempre habrá respeto y cordialidad, así somos los cañetanos, y hay que demostrarle a la gente que hay mucha amabilidad. Las cosas que acabo de expresar al presidente nunca les ha gustado. Igual que al presidente García, igual que a los ministros, ustedes recordarán que hemos tenido serios problemas con el doctor del Castillo cuando vino a Hualcará, y otros ministros. Acá ha tenido un alcalde que no le gachó la cabeza a nadie. Y si las cosas están mal hechas, hay que decirla. Y lo que ha hecho el presidente está mal. La Evitamiento Norte, que es una avenida que se vio construir, la avenida que está a la espalda del Banco de la Nación, que continúe hasta Cerro Alegre, ¿por qué no se hizo? La planta de tratamiento adecuado, de mala, para tratar adecuadamente los residuos orgánicos e inorgánicos. Batió el tablero el presidente regional y desvió el presupuesto. La planta de tratamiento para Imperial, San Vicente, Nuevo Imperial, tampoco lo hizo. Se le preguntó por el Coliseo, por ejemplo, hace unos instantes, se le preguntó por el Coliseo Lolo Fernández, simplemente dijo, no me lo han pedido. Me sintió una risa nada más. Yo creo que el presidente tiene que ponerse a trabajar. Han firmado hace poco el pacto ético. ¿Qué contempla estos puntos y lo van a respetar realmente? Bueno, por parte de Patria Joven, efectivamente, la semana pasada, el martes de la semana pasada, fuimos invitados a la ciudad de Huacho para firmar el pacto ético, donde hay varios temas importantes. Primero, el de respetarnos mutuamente entre partidos políticos como candidatos a la presidencia regional. Segundo, el presentar una hoja de vida transparente de los candidatos. Tercero, el plan de gobierno tiene que ser realista, porque hay candidatos que presentan planes de gobierno que son irrealizables. Y el cuarto punto, la rendición de cuentas. Se tiene que rendir cuentas. ¿Cómo uno financia su campaña? ¿De dónde saca el dinero? Son cuatro puntos importantes en los cuales Patria Joven respetará. ¿Cuándo van a presentar estas hojas, estos requerimientos? Bueno, es paulatinamente. Conforme vas inscribiendo a tus candidatos, ahí presentas la hoja de vida y presentas también el plan de gobierno. Al final de la campaña, tienes que presentar la rendición de cuentas respecto a cómo financiarse su campaña.